Vamos, vamos a marchar, vamos a seguir la trompa, vamos, vamos a marchar, para seguir a nuestro rey, para la patria celestial. Para seguir a nuestro rey, para la patria celestial, para la patria celestial. La patria celestial, para la patria celestial, para la patria celestial. Vamos, vamos a marchar, vamos a marchar, a seguir a nuestro rey, para la patria celestial. Para seguir a nuestro rey, para la patria celestial. La patria celestial, para la patria celestial. La patria celestial, para la patria celestial. La patria celestial, para la patria celestial. ¡Muchas gracias! 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 la flor que es la primera ofrenda que es la vida de todos nosotros le pedimos a Dios que reciba la santa tierra esta ofrenda de la flor y que el día que reciba también nuestro cuerpo lo acepte y la santa tierra lo guarde allí porque de ella lo formó Dios vamos a pedirle a Dios que esta flor representa a las ánimas de aquellos que se fueron este año de aquellos que se fueron por esta enfermedad el Señor sabe al corazón que le hago presente en esta santa ofrenda y que allí me lo guarde hasta que el día que me vuelva yo a reunir con ella y le ofrezco a Dios por la comadrita Inocencia para que pueda también ella descansar en esa santa tierra y que el día que nosotros vayamos a descansar ese lugar Él nos reciba como esta flor que siempre vivamos para Él con Él ¡Gracias! 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 La Santa Tierra 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 Para que en este santo día Tengan consuelo cada uno De sus penas y sus tristezas La Santa Tierra 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 Así como ya ha aceptado Los cuerpos de nuestros hermanos Que han transcedido ya de esta Santa Tierra Que en este día especialmente Se acuerde el Señor Que ya descansa en la Tierra El alma de mi madre El cuerpo de mi madre Y también descansa ya la comadrita Inocencia La comadrita Amada Y tantos compadritos y comadritas El compadrito Juan García Para que este polvo que representa sus cuerpos Aliente su espíritu para que puedan guiarnos Y nos den fuerza, fortaleza Y nos ayuden a proseguir en estos santos caminos ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a poner esta agüita Que lleva la fruta Que lleva estas verduritas Que representan los frutos de la Santa Tierra Representan también Para nosotros esa gratitud Que damos a Dios por el alimento Por el sustento de cada día Que no falte en ningún hogar Que no falte en ningún lugar El pan para mis hermanos Que no falte en este pueblo En esta comarca Y en las de cada uno de ustedes compadritos Que al salir de este santo urugar Lleven sus bolsillos llenos De la bendición de Dios Para que puedan llevar el sustento a su hogar Que el denario, la moneda Que se han desprendido para venir hasta acá Que la moneda, el denario Que se ha desprendido cada uno de nuestros compadritos Compañeros Para sacar adelante esta festividad El Señor se los multiplique Que así como esta agua riega esta Santa Tierra Se rieguen los campos, los montes Que así como esta agua se derrama En este santo altar Se derramen los ríos, los mares Para que no dejen de darnos vida Que los manantiales no se sequen Para que podamos tener Ese líquido tan sagrado Que nos da Dios Para poder vivir Que los hombres Tengamos conciencia Y no sigamos contaminando el agua Que no sigamos desperdiciándola Que no sigamos peleando por el agua Que Dios reciba esta ofrenda La Santa Tierra beba Y quede saciada Para que nos dé El fruto Y el sustento La Santa Tierra La Santa Tierra Que la Santa Tierra acepte Este sagrado pulque Este santo néctar Que el santo maguey nos regala Y que Dios nos permite Nos los da para sustento Con el cual se mantuvieron Nuestro pueblo Ñañú Nuestros abuelos Nuestros padres Vivieron de él Y ahora Lo hemos desagraviado Pidamos que este santo pulque Riegue la Santa Tierra Para que de ella Para que de ella emane El agua santa Los magueycitos no se sequen Los magueycitos sigan dando Su cobijo Su isla Su isla Siga andando Para que tengamos cobijo El día de nuestra muerte Llevemos nuestra mortaja Y mientras vivamos Y mientras vivamos Tengamos con que saciar la sed Cuando andamos en la labor En los campos En los valles Que este santo pulque Sirva también Como sustento Y refresco De las ánimas benditas Del santo purgatorio Especialmente Nuestros jefes Y todos los que se fueron ya Y nos dejaron Estas bonitas herencias Que este santo pulque Refresque Al corazón Y al espíritu De cada uno de nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no.